Estimados y estimadas amigos y amigas del Centro Cultural Español Mi nombre es Valentín Hernández Lobo Actualmente trabajo para la edición de pueblos indígenas y afro-hondureños En representación del pueblo Pech En esta ocasión queremos manifestar nuestra historia Respecto a lo que es el pueblo indígena Pech de Honduras Un pueblo que ha venido surgiendo desde los años No tenemos en sí desde qué año hasta la actualidad De dónde provenimos, pero sí las historias datan Que somos provenientes de los macrochichas En esta ocasión es importante mencionar Que el pueblo Pech se encuentra diseminado en tres departamentos de Honduras Olancho, Colón, Gracias a Dios Cuenta con 10 comunidades 7 en el municipio de San Esteban, Olancho 1 en el municipio de Trujillo, Colón 1 en el municipio de Brus Laguna, Gracias a Dios Todas ellas con su respectiva cultura Quiero mencionarles que el pueblo Pech El estado de Honduras ha dotado de 39.740 hectáreas de tierra Los cuales significa un porcentaje mínimo De lo que el país cuenta con su territorio En esta ocasión es oportuno mencionar que el pueblo Pech Ha venido surgiendo con tantas necesidades Respecto a lo que es la tierra y territorio Ya que los colonos han venido a despojarnos en nuestro territorio Desde la época, desde el año 1864 Cuando el padre Manuel de Jesús Subirana Entró a este municipio, a este país Llegó al municipio de nombre de Culmí Donde bautizó a más de 100 indígenas Pech En aquel entonces llamados Payas Y ahora que nos conocemos como Comúnmente nos llaman los Pech En ese entonces, en el municipio de nombre de Culmí Dotó de una gran cantidad de territorio Los cuales fueron despojados por los colonos Que llegaron de otros departamentos al municipio Haciendo que los mayores de edad vendieran sus tierras A cambio de cosas que no eran No eran ambiciosas para poder superarnos En ese son de esa historia El pueblo Pech se fue disminuyendo Se fue despojando Se fue retirando a otros lugares En los cuales ahora se encuentran En varios lugares del municipio Quiero mencionarles que las comunidades Pech Están en Jocomico En Subirana Vía de Pisijire Culuco Vallecito Aguazarca Zopilote Estos en el municipio de Culmí Todas estas comunidades Vivieron en un solo lugar en el municipio de Culmí Ahora el municipio ya no es del pueblo Pech El municipio es de los mestizos Que ahora ellos poseen los recursos naturales Tales como el bosque La tierra Que nos quitaron a cambio de nada Y es por eso que el estado de Honduras Se le exigió en el año de 1971 Unos asentamientos Para las comunidades que hoy actualmente existen Es entonces que desde la idea De los grandes líderes de nuestras comunidades Surgió una visita Al distrito central En aquel entonces gobernante Osvaldo Ramos Osvaldo López Arellano Perdón Fue en ese entonces el presidente Cuando nuestros mayores llegaron a Teusalpa Y pidieron al estado de Honduras Que se les dotara de tierras en el municipio Es por eso que ahora en la comunidad de Subirana Contamos con 3.909 hectáreas de territorio Los cuales en su mayoría es boscoso Bosque latifoliado Y bosque conífera Donde nosotros ahora extraemos Lo que es el recurso hídrico La madera Las fibras para la artesanía Es ahí donde nosotros ahora nos encontramos Igual las demás comunidades Hemos venido Hemos venido surgiendo Han venido surgiendo Perdón En titular sus territorios Ahora se encuentran Ya la mayoría de sus territorios titulados Casi el caso es De la comunidad de Bria de Pisigire No se encuentra titulada Ya que en su mayoría de territorio Pues no tiene donde trabajar Apenas Apenas con 38 familias Que se encuentran en la comunidad Solo cuentan con 17 manzanas de tierra Que acto para la agricultura Y 10 manzanas donde ellos poseen su comunidad Es preocupante la situación En que nos encontramos Cuando la comunidad de Bria de Pisigire En su mayoría crece En población Ya no tiene territorio donde Y exigimos O se ha exigido al gobierno de Honduras Que podamos lograrle Titular otra área Donde ellos también puedan sobrevivir Ya que el pueblo pech Pues sobrevive de lo que es la agricultura La caficultura El cultivo de yuca Los bananos La caña de azúcar Todo eso son alimentos Que el pueblo pech consume Para contarles un poco de la historia Pues el pueblo pech Actualmente se encuentra Muy alejado de la situación Del apoyo de gobierno No cuenta con amplio Conocimiento del gobierno Que como vivimos nosotros Ahorita el pueblo pech Cuenta con una población De 6200 habitantes Esos 6200 habitantes En las 10 comunidades La mayoría del territorio Que está en el pueblo pech Se encuentra en Las Marías En el municipio de Luz Laguna Con 28135 hectáreas Bosque latifoleado Donde ellos actualmente Ellos trabajan Ellos están estrenando El recurso hídrico Y es importante eso De que el pueblo pech Tuviese más tierra Pero no lo tenemos En la parte organizativa Pues El pueblo pech Tiene Desde 1985 Al 2020 Cuenta con una organización macro Que es la Federación De Tribus Indígenas Pech De Honduras Fetrit Creada en el año De 1985 Bajo el argumento De la Escuela Francisco Morazán Que ellos Empezaron la lucha Con nuestros ancestros A inculcarles Esa idea De poder organizarnos En una federación Es así que Nace la Federación De Tribus Indígenas Pech De Honduras Fetrit Ahora la máxima autoridad En el pueblo pech Que gobierna Las 10 comunidades Y eso Es uno En las comunidades Pues está El Consejo de Tribus Están los caciques Que son los que Se encargan En el desarrollo En el velar Por el bienestar De las comunidades El Consejo de Tribus Tiene su máxima autoridad En cada una de las comunidades Así estamos organizados Existen otras organizaciones Como son El Patronato Sociedad de Padres de Familia Juntas de Agua Pero son Ya de baja De bajo nivel Aquí Quien gobierna En cada una de las comunidades Es el Consejo de Tribus Nosotros Hemos hecho Énfasis En todo lo que Hemos podido hacer El gobierno Hay que tomar en cuenta También que sí En algunas ocasiones Nos ha tomado en cuenta Como pueblo Y es así Que nosotros Como Un pueblo Tan pequeño Que apenas Contamos con 6200 habitantes Como le digo Estamos Inmersos En poder En que La culturización Nos viene abarcando Y eso nos viene A perjudicar tanto Respecto a la cultura Nosotros tenemos Desde muy Tiempos Ancestros Nuestros antepasados Tuvieron esa Esa visión De poder Tener una cultura Muy propia Y esa cultura propia Se ha venido perdiendo Por el En el factor De que no hemos podido Nosotros como jóvenes Valorar lo que hicieron En aquel entonces Es así que hoy Nosotros ya No somos el pueblo De antes Si retomamos Lo que fue en aquel entonces Ya que Los ancestros Pues Ellos se curaron Con 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 la medicina natural La medicina natural Era uno De los medicamentos Que ellos más Utilizaron En aquel entonces Las plantas Las raíces La Los tallos Las frutas Las flores Todo eso Ellos utilizaron Y nosotros ya Ahora Eso ya no existe En nuestro pueblo Ya eso Se ha ido perdiendo Poco a poco Entonces Es importante Recalcar eso Poder Llegar A volver A tener Aquel De aquel entonces Como fueron Nuestros antepasados Nosotros como Jóvenes Tenemos Ya profesionales De la educación Que se han formado Ahora nosotros Pues pensamos De que Poco a poco Vamos a ir superando Con el asunto De la educación Entonces Pero la cultura Nos ha venido Se ha venido A disminuir Poco a poco Pero si Pensamos Que con el apoyo De todos Podemos lograr Estos sueños Que tanto añoramos ¿Cuál es nuestra Cosmovisión? Vivir de la naturaleza Hacer de la naturaleza Cuidarla Protegerla Porque esa ha sido Nuestra visión Como pueblo Ahora Hoy en día Pues ya Contamos con nuestro Territorio Como lo recalco Titulados Y eso pues Nos ha venido A valorar mucho Entonces En esta parte De la cosmovisión Del pueblo Pech Pues es Pelar Nosotros tenemos Respecto a la lengua El pueblo Pech Tiene su propia lengua El pueblo Pues tiene Su propia lengua El cual Pues desde La creación De la Federación De Tribos En la fe Y Honduras A nivel De Estado Se ha creado El programa nacional Que antes fue PRONEA Como muchos Lo conocen Allí hemos tenido Personas que han Estado trabajando Profesionales Que han estado Trabajando Elaborando cartillas Haciendo historias Ha venido a fortalecer A la educación Del pueblo Hoy en día Pues pensamos De que Todo eso Puede ser Un reflejo Para que La juventud De hoy O la niñez Que es el futuro Nuestro Pueda superarse En la En la preparación Y aprender A leer Hablar Escribir Y escuchar bien Lo que es la lengua materna Es muy preocupante Cuando nosotros Nos encontramos En nuestras comunidades Y jóvenes Ya no hablan Ya no entienden Y eso es una De nuestras luchas Poder reivindicar Lo que es Nuestra lengua materna Porque eso Nos hace la diferencia A los otros pueblos Entonces Nos sentimos Bastante preocupados Pero no tan preocupados Sino que Buscando la forma De como nosotros Reivindicar Ese valor Tan importante Como la lengua materna Es un poco De la historia De la pandemia Que ha estado surgiendo A nivel del mundo Es muy preocupante Cuando nuestro pueblo Por las autoridades De salud Autoridades De gobierno No han podido Darnos una respuesta Positiva A nuestro pueblo Nuestro pueblo Se está muriendo Nuestro pueblo Está en una decadencia De salud Y eso nos preocupa Tanto Cuando autoridades De salud No nos han tomado En cuenta Como un pueblo Tan pequeño En protegernos En lo que es El asunto De la salud De la pandemia Que ha estado pasando Es lastimoso Mencionar La pérdida De hermanos Que ya Partieron Desde el mes de julio A este mes de agosto Es preocupante El pueblo Pech Ha venido siendo Discriminado Por muchas ocasiones En este contexto De la pandemia Pero gracias Al pueblo En su mayoría Pues se ha estado Ha estado En recuperación De su salud Con asuntos Naturales Fortaleciendo Sus conocimientos Ancestrales Con lo que son Algunas Algunos medicamentos Como El caso Del limón El caso De la Manzanilla El caso Del jengibre Que ha sido El jengibre Ha sido Uno de las plantas Más escuchadas En este momento Y que ha sido Más usada En esta pandemia Ya que ha sido Un medicamento Natural Que ha venido A dar una respuesta Positiva Y es Importante Mencionarlo En esta ocasión Ya que son Sabidurías Del pueblo Que lo ha venido Siempre fortaleciendo Y manteniendo Desde aquel entonces Entonces agradecemos A esas personas Adultas Adultos mayores Que han podido Poner esos conocimientos A la vista De la juventud Para que pueda Seguir esos ejemplos Que no solo Podemos curar Con una vacuna Que no solo Podemos curar Con un antibiótico También las plantas Curan Entonces es importante Mencionar eso De que nosotros Pues como pueblo Ya hemos tenido Esa gran experiencia En esta pandemia Mundial Que las plantas Son tan importantes Tener en nuestro jardín Botánico Como es el jengibre Que es una planta Un tubérculo Que se produce Donde quiera Que nosotros lo pongamos Entonces Mencionamos esto Porque es lo que Hemos estado viviendo Respecto a lo que Es la perspectiva De nuestro pueblo Pues cabe mencionarles Que nosotros estamos Con un objetivo De seguir fortaleciendo Lo que es la cultura En primer lugar Fortalecer lo que es La cultura Las costumbres Que tenemos Porque es lo que Nos hace Diferenciar A otros pueblos En esta ocasión Quisiera mencionar Lo que dije Anteriormente Sobre las costumbres Y cultura Ahorita Estamos Con el asunto De la resina De pino O de ocote Como nosotros Lo llamamos acá Vamos a poner En nuestras imágenes Lo que Está haciendo El pueblo Para poder Tener Esas entradas Económicas Que le sirven A la familia Y no solo Para el sustento familiar Sino para otros Asuntos Que el pueblo Necesita O la familia Necesitan También Mencionarles Que nosotros La cultura Es el cultivo De los granos básicos Vamos a tener Como Algunas experiencias La danza Que también Lo estamos Fortaleciendo En nuestro pueblo Hay jóvenes Que Están haciendo El intento De fortalecer Lo que es La música La danza Autóctona Nativo Del pueblo Peche Entonces En ese sentido Vamos a A poner En nuestro En nuestro perfil O en nuestras imágenes Lo que estamos Haciendo Y lo que se está Haciendo Para poder Fortalecer Al pueblo Peche Pero lo más Importante De nuestra perspectiva Es Proteger Nuestros recursos Proteger Nuestro territorio Ya no Seguir vendiendo Porque es Lo que ha venido En aquel entonces Regalar nuestro Territorio Y eso Ahora no lo haremos Y no lo harán Nuestros jóvenes Ya que si sabemos De que el territorio A nivel De Honduras Ya todo está Con dueños Y ya Si nos Despoja nuestro Territorio Ya no tendremos Donde ir A pedir Otro asentamiento Al gobierno Ya que no se Encuentran Libres Los territorios De Honduras Con esto Pues También Apoyar A los jóvenes Para que siga Fortaleciendo Su cultura Su lengua Y sus costumbres Y nosotros Pues como pueblo Como mayores Pues vamos a Seguir luchando Y como profesionales También Fortalecer un poco Lo que es la cultura Porque nosotros También estamos Inmersos A poder Dar lo que podemos Soy una de las personas Que hemos estado Trabajando En la elaboración De diccionarios Pech Pech Cartillas Pech Cuentos Pech Y todo eso Hay una biblioteca Completa Para que el joven Pueda descubrir Y pueda seguir Aprendiendo De lo que somos Nosotros Entonces con esto Amigos y amigas De la cooperación Española Esto es lo que Nosotros somos El pueblo Pech Un pueblo Tan pequeño Pero que Desde aquel Entonces A pesar De todo Lo que ha pasado Como En discriminarlo Pero aquí estamos Todavía con una cultura Viva El pueblo Pech Vive Y seguirá viviendo Hasta no sabemos Donde Muchas gracias Por darnos Esta gran oportunidad Y darnos a conocer Quienes somos Nosotros Como pueblo Esperamos De que este video Sea de mucho Provecho Para nuestra juventud Y que también Sepa valorar Lo que estamos Haciendo Como pueblo Kapar Kawa Patete Esta pingyeng Hongwe ¡Gracias!